¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Eh! ¡Vamos a grabar, concha tu madre! Bueno, ser como es casi no me sirve. Adiós. Bueno chicos, como pueden ver, así empezamos un video el día de hoy. ¡No redamos, Lini! ¡Clin! Dime, ¿así empiezan los videos? ¡Sí! Porque lo voy a poner en blanco y negro. ¡Cumpeón! ¡No voy a comenzar! ¡Suscríbanse a mi canal, soy Dani! Bueno chicos, finalmente quiero decirles que los chicos no quieren grabar y tengo que... ¡Insultarlos para que quieran grabar! ¡Exacto! Así que sí. ¡Oh Dios! Los chile r ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, chicos! ¡Desparté! Dani, ¿qué haces? No te mueves, no te ve. Dani. ¡Glyn! ¡Glyn! ¡Estás comiendo cosas de la cocina! En la vida real. No Sí, se te escucha masticar Pues porque estoy masticando, yo soy muy buena actriz Ah, o como dice Timo, actora Ajá, soy muy buena actora Ok, ve, mira, mira, mira ¿Logras ver dónde está Dani? Ay, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Por qué te sentaste? No te ve, no te ve ¿Lo logras ver? No lo veo No, no, yo tampoco lo veo ¿Dónde estará? No sé ¿Dónde crees que pueda estar? Yo creo que en este cuarto no está Yo creo que... ¿Qué es esto? Es una cosa bugueada Y te pones a bailar Es que mis controles están raros, ¿sabes? Mira Ah, qué feo, qué sonó ¿Escuchaste eso? Mira cómo muevo mi varita Estoy ejerciendo el brazo Ey, pues valimos Espérate, no tengo para bailar, Dios mío Bueno, me parto en dos Es callada Tímida Inocente Tímida la mirada Oh, por Dios De otra morita Hola, morita No habla esta morita Eli, vámonos Vámonos, déjala ahí Dani Deja ahí al Dani Dani es un tonto Ven, vamos a buscar a los otros Vale Vamos a buscar a los otros Porque Dani es un tonto ¿Dónde te quedas aquí, pelo malo? Pelo, me es de perro Estaba en la casa Que te vayas Te quedas cuidando la casa Por perro Vamos Vamos ¿Dónde estarán los ch... Oh ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Escuché flusiones en mi casa! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No te pasó! ¡Voy a salvarte, Liz! ¡No! ¡Cuidado, Liz! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡I'm sorry! ¡I'll try harder! ¡Oh, my God! ¡Aló! ¡Copy rate! ¡Aló! ¡Copy rate! ¡Ah! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Que el copio de 20 segundos! ¡Más 5! ¡Cuédale! ¡Cuédale! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Aló! ¡Buenas! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡No, era para saludarte! ¡Adiós! ¡Sí! Ok ¡Oh! El creeper viene ¿Dónde? ¿Dónde estás, Liz? ¡Lin! ¿Cuál creeper viene? ¡Ahí! ¡Ahí está! Que había un creeper atrás, mira acá Oye, volé muy alto ahorita Y me sacó Y luego volví a entrar Y cuando volví a entrar ¡Me, me, me! ¡Que casi que me caigo! ¡No! Te decía eso y que... ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Basta! ¡Stop! Yo quiero eso ¡Ay, no! ¡No! ¡Eso no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Fua! ¡Ah! ¡Yo no fui! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dani está en creativo! ¡No se vale! Bueno ¡Pantalla en negro! ¡Moppins! Entrando otra vez al server ¡Ok! ¡Y! ¡Volvimos a entrar! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Entré para morir! ¡Listo! ¡Los chicos! ¡Debemos buscar a las otras! ¡Los otros! ¡Por un perro! ¡Oh my God! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mi perro interior quiere salir! ¡Así la! ¡Pues Blin! ¡Oye! ¡Bin! ¿Dónde estás? ¡Oye! ¡Dime! ¡Se dio un corazón! ¡Dime! ¡Si el canijo no vale! ¡Se murió Blin! ¡Chicos! ¡Bin! 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 ¡Ya no estoy con los chicos! ¡Sí! ¡Que ya pasó un botón de rato! ¡Ah! ¡Mira Blin! ¡Es que Dani! Blin! ¡Mira! ¿Qué? ¡Atrás! ¡Mira! ¡Allá! ¡Mira eso! ¡Un carruaje! ¡No! ¡No es un carruaje! ¡No lo ves! ¡Ah no! ¡De perro! ¿Qué es esto? ¡Ya sé! ¡Señor! ¡Con un carrito! ¡Señor! ¡Llévenme! ¡Vámonos! ¡Bin! ¡Pero espérate! ¡No puede ser! ¡Se acuerdanos! ¡Lin! ¿Lin? ¿Se murió? Ya, ya me trae de nuevo. Creo que dice que es broma. ¡Ah! Vale. ¿Lin? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ahí estás. Ok. Ok. Vale. ¡Chicos! ¡Hola! 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 ¡Dimo! ¡Hola! ¿Te voy a ir al baño? ¡No! ¡No! ¿Qué hacen? ¿Qué es esto? ¡Me encontré esto! ¿Qué hacen? ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Aquí! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Me lo hacen tontos! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Parece un coso que tengo guardado en un cajón! ¿Qué es esto? ¡Explíquenme! ¡Qué más! ¡Son las seis de la tarde! ¡Seis de la tarde! ¡Y tenemos de chulera! ¡Es una ruleta! ¡Es una ruleta! ¡Es una ruleta! ¡Ah! ¡Y podemos jugar! ¡Sí! ¡Obvio! ¡Mira aquí! Ok. Yo quiero jugar a ruleta. Yo también. Agarren las cosas. ¡Madre mía! ¡Yo quiero! ¡Pero que no le hay flechas! ¡No se comen las flechas! ¡Y las flechas! ¡Eso sobra de Morita! ¡Eso sobra de la mitad! ¡Ay! ¡Adi la flecha! ¡Con un estante! ¡Eso me siento! ¡Mora de Morita! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ya está! ¡A la tarde recibida! ¡Ya está! ¡Abuelo! ¡Ya! ¡Dejamos el aire! ¡Vale! ¡Ah! Ok. Esto es una ruleta. Ok. ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Vale! ¡A quien le toques tienes que besar, Lynn! ¿Qué tengo que hacer? ¡Hola! Que tienes que darnos vueltas. ¡Ya! ¡Sí! ¡No te decimos! ¡Pero espera ahí! ¿Y Silvio no nos pega? ¡No! ¡Ya! ¡Tú tranquilo! ¡Ah bueno! ¡En este viaje! ¡Si en un 100 no se entera no pasa nada! ¡Giro! ¡Sí! ¡Da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Rompido! ¡En las oles! ¡Stop! ¡Hala! ¡No! ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Me cayó en el rojo! ¡Yo soy morado! ¡Y el rojo es páncra! ¡Yo morado! ¡Porque tengo que besar a un viejo! ¡Dos por uno! ¡Porque te tocó! ¿Sabes? ¡Pero yo no quiero besar a un viejo! ¡Pues! ¡Bésale la barba! ¡Y verdad! ¡Yo voy a calabar a un viejo! ¡De trasero! ¡Y esa van las compis sí! ¡No! ¡Ay! ¡Mi besoso ya va a saberlo! ¡Dime serio! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja! 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 ¡En la mejilla! ¡En la mejilla! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Te duele un segundo! ¡En la mejilla! ¡En la mejilla! ¡Pero Quierde! ¡Quierde! ¡Timo! ¡Que no se vea! ¡Que no se vea! ¡Vale! ¡Sí! Creo que se murió ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Uno! ¡Oye! ¡Perdimos un soldado! ¿Ah, sí? ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos a ver a quién me sale! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Cuando te digamos lo vamos! ¡A quién sale! ¡A quién sale! ¡A quién sale! ¡Oh! ¡Me salió con Murita! ¡Casualmente! ¡Esa es trampa! ¡El día se puso a llover justo en ese momento! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Me tocó desde la vida! ¡Me tocó contigo, Murita! ¡No, no! ¡Todos vieron que hiciste trampa! ¡Así que no! ¡Vamos a ver a la trampa! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ya me puse divestida por la boda! ¡Oh, me volví a ver! ¡¿Quién es este?! ¡Soy yo, Dami! ¡Es una ley, Dami! ¡Es una ley! ¡Son la ley de la bestia! ¡Mira, son gemelas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Lunes! ¡Ay, no importa! ¡Timo! ¡A ver! ¡Que ya le dije! ¡Salió tres veces a ti! ¡Mira! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Te tocó con Dami! ¡Dami es el celeste! ¡No, qué! ¡Timo, vente! ¿Dónde estás? ¡Timo! ¿A dónde? ¡Aquí estoy! ¡Ya, dame el beso y cállate! ¡En la mejilla! ¡En la mejilla! ¡En la mejilla! ¿Pero por qué en la mejilla? ¡Porque hiciste trampa! ¡En la mejilla! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aléjate, aléjate! ¡No! ¡Pancra! 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 ¡A eso le llevamos a poner una cereza en el pastel! ¡Dani, vas tú! ¡Dani, vas tú! ¡Dani, vas tú! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Pura Dani! ¡No! ¡Vamos, si se puede! ¡Vamos! ¡No voy a besar a mí mismo! ¡Ay, guapo! ¡Oye, pero eso es trampa! ¡Nosotros, digamos, ya! ¡Exacto! ¡Tienes que girar la cabeza! ¡Ah, bueno, a ver! ¡Gira la cabeza! ¡Gira! ¡Tú le dices, Lin! ¡Ya! ¡Qué larga! ¡Qué bien, la tira! ¡Otra, otra, otra vez! ¡Otra, otra vez! ¡Dile, Lin! ¡Dile, Lin! ¡No, le tocó! ¡Pero no está moviendo la cabeza! ¡No me digas que le tiro al morado, por favor! ¡Ya! ¡Ay, qué maldito! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Con el normal, con el normal! ¡Ok, tira, ok! ¡Tira ahí, tira ahí! ¡Ya está, tira! ¡Apúrate! ¡No sé dónde! ¡No sé dónde le he comenzado! ¡Me tocó con el morado! ¡Dame un beso! ¡Uno! ¡Dame! ¡Eso lo tenemos que ponerme! ¡Por mal! ¡Ok, ajá! Hubiese mi seriado de dar ni mano, pero besas ¡Ok, ok! ¡Ajá! ¡Ay, qué asco! ¡Pakra, vas tú! ¡Pakra, vas tú! ¡Pakra, vas tú! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Vale la cabeza! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¿La cabeza la dané? ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Dale, Makra! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ven aquí, guapo! ¡No! ¡Ven aquí, guapo! ¡Yo no quiero! ¡No! ¡Yo no quiero contigo! ¡No! ¡Ven aquí, mensos! ¡Que te voy a meter la lenguita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Me dijiste cosa? ¿Qué? No, que dijo que no quería ver a la mamá ¿Por qué la mamá? ¿Sabes? ¿La madre? Dijo que no quería ver a la lenguita entrando ¡Voy yo! ¡Voy yo para terminar esto! ¡Dígame ya! ¡Dígame cuándo! ¡Ya! ¿What the fuck? ¿Por qué me hacen evitar tanto? ¿Qué pasa? Eh, le di... ¿Por qué dices eso por la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Tu papá! ¡Papi! ¡Hijo! Espera, es primero mi turno, por favor Y luego hagan eso, vale, dígame otra vez ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya! ¡Azul! ¡Caio en el blanco! ¡Caio en el blanco! ¡Yo no lo vi! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ya! ¡Alero! Eso iba para el rojo ¡Pero apúntale a mí! ¡Pero tienes que moverte! ¡Pero tienes que moverte! ¡Listo! ¡Aaah! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué se pasa? ¡No! ¡Qué buen juego, chicos! ¡La verdad! ¡Me encantó! ¿Saben qué? Yo también quiero tirar explosiones ¡Ayuda! ¡Aaah! ¿Dónde estás, Lin? ¡Pero, espera! ¡Préstame esto! ¡Préstame esto! ¡Ya está! ¡No! ¡Timo, Timo! ¡Préstame esto! ¡Préstame eso! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Pero déjame hacer eso! ¡Pero qué dañe! ¡Hazmete, ven! ¿Dónde estás? Acá, atrás, atrás ¡Pásame, pásame, pásame! ¡Ajá! ¿Qué quieres? ¡Pásame eso! ¿Qué te pasa lo que tengo en la mano? ¡Ay, Dios mío! ¡Yo lo quería hacer! ¿Por qué son tan tontos? ¡No! ¡Ese fue el clip! ¡What? ¡No! 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 ¡Adiós!